Campeón del mundo de ambos pesos, gallo y pluma, Jeff Fenech peleó contra los mejores y les venció. Su estilo de lucha rudo y desbocado le convirtió en un héroe en su localidad natal. Cuando combatí en Australia lo hice delante de 15, 20 o 30 mil personas. Y todo gracias a que le daba a la multitud lo que querían ver. La gente no paga para ver a dos personas bailar encima del ring. Lo que quieren ver es acción y yo era uno de esos boxeadores que ofrecen espectáculo. Los combates que hice contra Callejas y Villasana fueron legendarios. Lo más triste de todo es que el público norteamericano no llegó a ver aquellos encuentros. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que mi mayor error fue no venir a los Estados Unidos a boxear. Me hubiera encantado venir a la capital del pugilismo a ofrecerles a los estadounidenses lo que les hubiera gustado ver. Se sorprenden de ver gente lanzando 100 golpes en un solo asalto. Yo solía tirar 200, 300 en cada round, incluso con las manos rotas. No se contaban los golpes en mi época, lo cual es una pena, pues habría batido el récord en varias ocasiones. Como muchos otros aficionados, Jeff se queja de la falta de estrellas dentro del pugilismo en la actualidad. Y se enfurece cuando se entera de que los campeones no se quieren enfrentar entre sí. No me creo que los boxeadores tengan las competiciones esperándoles una semana sí y otra no. Eso es porque no han boxeado en los tiempos de Durán, Cuevas y Arguello. No habrían sobrevivido en aquellos días. He oído a Mike Tyson comentarlo en numerosas ocasiones. Antiguamente había luchadores con muchas ganas de llegar a lo más alto y pelear con todo el mundo. Actualmente se siguen unos guiones. Todo está escrito en las carreras de estos chavales. Hoy en día no se abre paso peleando, sino mediante una buena gestión. Después de retirarse en 1996, Jeff pasó a ser entrenador. Enseñando entre otros al rival de Roy Jones, Glenn Kelly, y a Shannon Taylor, que se enfrentó a Shane Mosley. Solo porque soy Jeff Fennett, no voy a salir a la calle y entrenar a 20 campeones del mundo. El hecho de que entrenen conmigo no significa que vayan a llegar a lo más alto. Mi trabajo consiste en darles a estos chicos una manera de ganarse la vida. Tengo un gimnasio lleno de chavales. Algunos tienen potencial para llegar a convertirse en campeones del mundo y otros no. Pero tengo que trabajar con todos ellos y conseguir que todos lleguen al final de sus carreras sanos y sin problemas económicos. Quizá el momento más grande para Fennett fue tras el combate que disputó ante a Zuma Nelson, que resultó en combate nulo. La nunca llegada victoria debió haber pertenecido a Fennett. Ejercer es aún un problema, según dice el AUSI. En cualquier industria del mundo, si no puedes hacer tu trabajo correctamente, te despiden. Si en el McDonald's no sabes hacer hamburguesas, te despiden. Si no sabes limpiar suelos y te dedicas a ello, también te despiden. Pero si eres árbitro de boxeo o juez, ya puedes cagarla todas las veces que quieras, que seguirás ocupando tu puesto de trabajo. Son todos o bien incompetentes o bien deshonestos. Y con este perfil nadie debería estar en este mundo del pugilismo. A pesar de esto, la gran mayoría cumplen con estos requisitos. No tengo muchos seguidores porque no sé decir sino verdades. Pero déjame que te diga una cosa. Si alguno de mis chicos pierde un combate, iré y le diré. No te preocupes, has perdido un combate. Pero si le roban la pelea, verán de lo que es capaz Jeff Fennett.